Es un medicamento de tipo inhibidor de la coagulación, fármaco anticoagulante. Es una heparina de bajo peso molecular. ¿Para qué sirve? Indicado en el tratamiento de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Para tratar pacientes con coágulos de sangre, evitando la formación de coágulos en pacientes propensos a desarrollarlos. Evita la formación de coágulos en sangre antes y después de una operación quirúrgica. Está indicado para prevenir los coágulos en las piernas en pacientes que están en reposo o sometidos a un reemplazo de caderas, reemplazo de rodillas o cirugías como la de estómago. Como prevención de coágulos durante la hemodiálisis en el circuito de circulación extracorpórea. Este fármaco actúa impidiendo que los coágulos de sangre ya existentes se hagan más grandes, ayudando al organismo a romperlos, evitando la formación de coágulos nuevos en la sangre. Está indicado en el síndrome coronario agudo para el tratamiento de la angina inestable en combinación con otros para impedir las complicaciones relacionadas con la angina y los ataques cardíacos. Evita la formación de coágulos después de un ataque cardíaco como tratamiento del infarto agudo de miocardio en combinación por vía oral, incluyendo pacientes tratados farmacológicamente o sometidos a intervención coronaria percutánea. Es usado como profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos con riesgo alto o moderado, o sometidos a cirugía ortopédica o a cirugía general. Como profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes médicos con una enfermedad aguda, como insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia respiratoria, infecciones graves o enfermedades reumáticas. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si tiene una válvula cardíaca artificial, si ha tenido enfermedad del riñón, enfermedad del hígado, o si ha tenido una infección al corazón, endocarditis. Se ha tenido recientemente un ictus o accidente cerebrovascular, trastorno hemorrágico, antecedentes de úlcera gástrica o recuento plaquetario bajo. Si tiene presión arterial alta o si tiene diabetes o problemas con los vasos sanguíneos de los ojos causados por la diabetes. Retinopatía diabética. Si ha sido operado recientemente de los ojos o del cerebro. Si tiene sobrepeso. Si tiene niveles altos de potasio en la sangre. O si va a ser sometido a cirugías. Si le han aplicado anestesia epidural o anestesia raquidia. O si tiene una punción espinal. Mientras toma enoxaparina. Corre el riesgo de que se forme un coágulo de sangre en la columna. Lo que podría provocar parálisis. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Contraindicaciones. Este medicamento no debe usarse en algunos casos. Hipersensibilidad al medicamento. No usar en casos de anestesia espinal o epidural o anestesia regional. No en antecedentes de trombocitopenia por heparina. O en sagrado activo clínicamente significativo. Y enfermedad de alto riesgo de hemorragia. No en ectus hemorragico reciente. O úlcera gastrointestinal. O en presencia de neoplasias de tipo maligno. Con riesgo de alto grado de sangrado. No en cirugía cerebral, espinal o de los ojos recientes. Si tiene várices esopágicas confirmadas. O malformaciones arteriovenosas. Aneurismas vasculares. Anomalías vasculares mayores. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones. Como malestar estomacal, fiebre, irritación y ardor en el sitio de aplicación, dolor, hematomas, sangrado o moretones inusuales, heces con sangre, sangre en la orina, inflamación de los tobillos. Al igual que erupción cutánea, picazón, aumento de sangrado menstrual, náuseas o diarrea. Puede ser más propenso al sangrado o a los hematomas. Incluso en el cepillado de dientes o limpieza con seda dental. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálenos un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!